como están gusto saludarlos para el día de hoy les traigo un pollo guisado con verduras a mi estilo los ingredientes que le voy a echar son un kilo de pollo perdón una libra de pollo 500 gramos una cebolla un tomate dos dientes de ajo grandes habichuelas zanahoria una zanahoria grande y crema de leche entonces vamos a una vez ya con lo que es fuego el aceite leche solfrite todos los ingredientes las verduras la cebolla el tomate la habichuela la zanahoria le eche la crema de leche y luego entonces vamos a esperar que el pollo mermelago y que quede muy delicioso una receta fácil el aroma que bota el pollo es un aroma muy exquisito y es una comida sana es una comida barata y sana si ustedes le quieren echar papita picada también le pueden echar papita picada y ya está este poquito y ya está este poquito con sus verduras para las personas que no se han suscrito a mi canal lo que les gusta suscribirse de los que les gusta este video les agradezco, les agradezco que me regalen un me gusta, una mano arriba y luego vamos a darle así con esa sofiaica para poder seleccionar el arroz por encima vamos a apagarlo el aroma es fenomenal y nos vemos en otra oportunidad un abrazo a todos